hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver ecuación vectorial de la recta bueno es muy sencillo a ver en la cocción vectorial de la recta te da un vector y un vector tiene coordenadas x y o sea la recta va a tener una coordenada x e y por ser un vector y va a ser fíjate tiene que pasar por el punto 35 pero pero aparte de pasar por el punto 35 tiene que tener un vector directriz que es menos 2 1 o sea que la recta tiene que seguir esa dirección por lo tanto a esto le vamos a sumar un k cualquiera cargo un número real por el vector directriz menos 2 1 con k perteneciente al campo de los números reales y ahí tenés la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto 35 y que sigue la dirección de este vector directriz qué pasa cuando tengo una recta que pasa por los puntos o sea esos dos puntos me forman a mí una línea esa línea tiene una dirección no una inclinación bueno mi vector tiene que ser paralelo a esa línea no entonces claro qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer el vector este a ver vamos a hallar el vector a ver que es sencillamente tomar al punto a que es menos 2 menos 1 le vamos a restar el a que es 8 menos 7 y de esa manera sacaremos el vector directriz fíjate se resta el componente x con x menos 2 con menos 8 me da menos 10 menos 10 es la componente en x del vector directriz y después menos 1 menos menos 7 menos 1 más 7 bueno menos 1 más 7 es 6 7 menos 1 sería este es el vector directriz porque mi recta pasa por esa línea entonces tiene que tener esa inclinación bueno hablamos y a la ecuación de la recta la recta va a tener como vector una componente en x una componente ni va a pasar por un punto 8 7 8 menos 7 por ejemplo no y luego a eso se le va a agregar cabeces el vector directriz menos 10 6 con k perteneciente al terreno de los números reales bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas me la hace llegar al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chau chau